Hola, soy Nancy, y hoy con nosotros está Pedro, y esta es la propuesta 34 del Estado de California. Lo verá en la boleta como restringe el gasto de los ingresos por medicamentos con receta a ciertos proveedores de atención médica. Se trata de una enmienda por iniciativa popular. Hola, Pedro. ¿Puedes por favor decirnos cuál es la pregunta que la propuesta 34 hace a los votantes? Claro, Nancy. La propuesta 34 plantea la interrogante de si debería exigir a ciertos proveedores de atención médica que gasten el 98% de los ingresos generados por los programas federales de descuento en medicamentos recetados en atención directa a los pacientes. ¿Y cuál es el contexto de esta pregunta y propuesta? ¿Puede indicarnos cuál es la situación actual, por favor? Sí. Medical es un programa conjunto federal y estatal que proporciona cobertura de salud y sufraga los gastos de los medicamentos recetados a las personas de bajos ingresos. El Programa Federal de Descuento de Medicamentos ofrece descuentos en medicamentos a proveedores de atención médica como Kaiser Permanente que cumplan determinadas reglas. ¿Y quién recibe los descuentos federales para medicamentos? Los proveedores elegibles son organizaciones sin ánimo de lucro públicas o privadas que se centran en atender a personas de bajos ingresos. Además, la ley estatal prohíbe a los proveedores cobrar al medical un monto superior al precio con descuento del medicamento. ¿Hay algún tipo de supervisión sobre estos descuentos? En la actualidad, no hay requisitos ni supervisión establecida sobre cómo se gastan los ingresos obtenidos de los programas federales de descuento en medicamentos de venta con receta. ¿Qué plantea la Propuesta 34? La Propuesta 34 crea nuevas reglas sobre el modo en que determinadas entidades de atención médica gastan los ingresos procedentes de un programa federal de descuentos en medicamentos. En concreto, las entidades tendrían que gastar al menos el 98% de sus ingresos netos obtenidos en California en servicios de salud prestados directamente a los pacientes o en atención directa al paciente. ¿Y se aplicaría este requisito a todas las entidades de atención médica? No. Las entidades de atención médica deben cumplir los siguientes criterios. El primero, la entidad participa en un programa federal de descuentos de medicamentos. El segundo, la entidad tiene o ha tenido alguna vez licencia en California para operar planes de salud, farmacias o clínicas, o ha tenido determinados contractos con medical o Medicare. Tercero, la entidad ha tenido un periodo de 10 años en que ha gastado más de 100 millones de dólares en fines distintos de los programas de descuento por atención directa al paciente. Cuarto, y último, la entidad posee y gestiona o ha tenido y gestionado anteriormente viviendas multifamiliares con al menos 500 infracciones con un nivel de gravedad alto. Pedro, ¿hay algún tipo de supervisión en la Propuesta 34? La Propuesta 34 exige a las entidades afectadas que informen anualmente el Estado de sus ingresos y gastos. El Estado puede cobrar a las entidades afectadas los costos de aplicación, sanciones y restricciones de operación. ¿Cuál sería el impacto fiscal de la Propuesta 34? La Propuesta 34 aumentaría los costos del Estado, probablemente en millones de dólares anuales. Para hacer cumplir las nuevas reglas impuestas a ciertas entidades de atención médica. Las entidades afectadas pagarían mucho para cubrir esos costos. Los partidos se mostran en la pantalla. ¿Qué alegan los partidarios? Los partidarios argumentan que es un simple caso de rendición de cuentas cuando el gobierno federal concede descuentos a los proveedores de atención médica. Los contribuyentes merecen saber que el dinero se utiliza para ayudar a los pacientes más necesitados. También dicen que esa propuesta aportaría una transparencia muy necesaria y frenaría los abusos. La lista de oponentes aparecerá en la pantalla. ¿Qué argumentan los oponentes? La Propuesta 34 es un intento de la Asociación de Apartamentos de California de perjudiciar a un proveedor de atención médica específico, a la Fundación de Atención Médica para el VIH-SIDA, que apoya el control de los alquileres. La Propuesta 34 convierte el proceso de iniciativas en un arma, lo que significa que en el futuro ninguna organización estará a salvo de las represalias por partes de oponentes adinerados. ¿Y qué me dice de la financiación de las campañas? Bueno, hasta ahora se ha recibido 18.5 millones de dólares a favor de la propuesta y se ha recibido 532 mil dólares en contra. Vean en la pantalla quiénes son los principales donantes. Para finalizar, ¿qué significa votar sí y votar no en la Propuesta 34? Votar sí significa que determinados proveedores de atención médica estarían obligados a destinar el 98% de los ingresos generados por los programas federales de descuento en medicamentos de venta con recetas a la atención directa de los pacientes. Y un voto de no significa que estos nuevos arquecitos no entrarían en vigor. Muchas gracias, Pedro. Con gusto, Nancy.